Bueno, la canción de ahora es, la cantaba Luis Aguilé, y es del estilo de Luis Aguilé. Se titula Con amor o sin amor. Vamos con ella. Con amor, ¿qué puede hacer mi corazón si cuando tengo una ilusión siempre dependo del capricho de tu amor? ¿Qué puede hacer mi corazón si cuando tengo una ilusión siempre dependo del capricho de tu amor? Hay que ver cómo me entiendes, con amor o sin amor. Sé muy bien que me entiendes, con amor o sin amor. ¿Por qué me tratas sin piedad cuando tú sabes de verdad que soy sincero cuando te hablo de mi amor? ¿Por qué me tratas sin piedad cuando tú sabes de verdad que soy sincero cuando te hablo de mi amor? Yo sé bien que tú me quieres, con amor o sin amor, que conmigo te entrevienes, con amor o sin amor. Voy a enlazarte el corazón, voy a amarrarte junto a mí, porque no quiero separarme más de ti. Voy a enlazarte el corazón, voy a enlazarte el corazón, voy a amarrarte junto a mí, porque no quiero separarme más de ti. Hay que ver cómo te portas, con amor o sin amor, lo que digo no te importa, con amor o sin amor. ¿Cómo te puede hacer mi corazón, lo que puede hacer mi corazón? Si cuando tengo una ilusión, siempre dependo del capricho de tu amor. Voy a enlazarte el corazón, voy a amarrarte junto a mí, porque no quiero separarme más de ti. Hay que ver cómo me quieres, con amor o sin amor, que no te entiendes, que no te entiendes, con amor o sin amor. ¿Por qué me tratas sin piedad, porque me tratas sin piedad, si cuando sabes de verdad, que soy sincero cuando te hablo de mi amor? Voy a enlazarte el corazón, voy a amarrarte junto a mí, porque no quiero separarme más de ti. Voy a enlazarte el corazón, voy a amarrarte junto a mí, porque no quiero separarme más de ti. Voy a enlazarte el corazón, voy a amarrarte junto a mí, porque no quiero separarme más de ti.